vegeta ha llegado a nueva audiencia gracias al q s&p amigos como se encuentran espero que estén bastante bien vamos a estar comentando lo que fue para vegeta un poquito su entrada a q s&p en 2023 y que gracias a esto aunque suene loco porque vegeta es un canal con más de 30 millones de suscriptores ha habido personas que han conocido a vegeta por la serie del q s&p vamos a estar viendo tres casos de personas que conocieron a vegeta y lo hicieron saber en redes sociales comenzando con el de aquí no que es una persona como subiendo anglosajona por aquí dice esta persona una falta de respeto que habremos de lo lindo que es vegeta sin vídeos porque ese día lo vimos más que en toda su carrera no y bueno este fue el día en el que vegeta willy rubius estaban preparando su menú esto fue irl no recordaba que eso fue en 2023 o puede que haya sido hace un año pero publicaron ahí recién no me acuerdo la cosa es que bueno compartieron esta foto y esta fan no que me imagino que eran una fan del q s&p y veía pues a vegeta en la serie pregunta él es vegeta no porque sabemos vegeta nunca prende cámara en string es algo que ha empezado a hacer hace poco pero antes no antes de de que se pasase tweets vegeta no era de enseñar mucho la cara verdad o sea le hacía uno que otro string verdad pero siempre pues sin cámara no y luego esta persona dice feliz año nuevo y feliz casi ocho meses a este tweet cuando miles de personas me percibieron descubriendo que a pesar de sonar así pequeño vegeta en realidad se ve así no bueno básicamente es una persona que pues no conocía mucha vegeta que lo habrá conocido por q s&p y que pues no se imaginaba que él fuese así pues no se imaginaba pues su cara o yo que sé pero me entiende me entiende bueno pasamos al siguiente dice aquí la persona una de las mejores cosas que me pasó este año fue empezar a ver a vegeta realmente estoy muy feliz de haberlo conocido en ese sentido y también a los guapísimos porque entendí tanto gareño que le tienen y que siempre fueron lindis con alguien nueva como yo les quiero mucho no otra persona que pues nos comenta que conocía vegeta en 2023 y pues curioso no yo sé que muchos estarán preguntando pero como es posible que haya gente que haya conocido vegeta recién este año qué pasa lo que pasa es que vegeta es más conocido por la gente de la vieja escuela o sea por la gente que lleva en youtube desde 2015 2014 2013 yo que sé años mucho más incluso anteriores 2012 incluso si no que hoy en día esta gente ya tiene sus veinte tantos años qué pasa que ellos quiero que yo me imagino que las personas de aquí como esta usuario de acá no llegarán a los no acabarán la escuela no serán gente pues joven que consume pues a los stream en el jóvenes como lo son pues spring como lo son rivers como lo son quackity roger yo que es esta gente no 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 me imagino a estas personas consumiendo por ejemplo a un willy rex no que ya tiene sus treinta tantos o a un luso puede que sí pero no como a los otros no o sea me imagino que verán más porque es que los jóvenes tienen más energía pero tú ves a un sprint con más energía con vegeta duele decirlo pero incluso esto lo dijo una vez el propio vegeta a mí lo que me preocupa es que bueno es la realidad yo me estoy haciendo viejo y la gente prefiere mucho más pero a la gente joven no bueno encima mío cosa que es cierto lo que pasa es que como vegeta es vegeta o sea no hay comparación o sea pasan los años y vegeta seguirá siendo relevante un auron pre lo seguirá haciendo y toda esta gente pero la realidad es que hoy en día los jóvenes son los más vistos y por mucha diferencia y ya por último tenemos el caso de una usuaria anglosajona que conoció a vegeta con qs&p y se lo hizo saber con una donación que es muy reciente esta donación fue el día 28 de diciembre así que veamos de cómo se dice hola vegeta soy nueva y gracias a qs&p te conocí comencé a aprender espanol contigo tu inglés es bueno también pronto tendremos otro directo de qs&p a mí me gustar saber please feliz navidad bonito menor que tres muchas gracias pues mira no lo sé no lo sé estoy bastante desconectado de qs&p y ahora estamos a tope con con planeta vegeta pero yo nunca descartaría de hecho justamente hace nada felicité a cua kit y las fiestas y tal y le dije que espero que le vaya todo bien y que y que las cosas que he visto así por encima de qs&p que a veces me etiquetáis está yendo súper bien y sigue la serie activa así que perfecto lo único que pensad que yo ahora mismo es que estoy a tope si es que el planeta vegeta mira acabe era un episodio de casi una hora el episodio de mañana de casi una hora he pillado lo que no está escrito y he tardado casi media hora en volver a por mis cosas acabé el episodio spoiler atentos spoiler acabé el episodio sin mis cosas de acuerdo así que bueno volviendo a lo que estaba diciendo antes que fijaos no sé usted gente pero a mí me parece algo bonito que mucha gente ha conocido a vegeta con qs&p no gente anglosajona incluso me imagino que habrá mucho más casos solo que bueno tampoco yo que ya soy el el que encuentre todo pero me imagino que muchas personas más habrán comentado pues que conocieron a vegeta y tal o gente que pues lo ha hecho pero no ha comentado pues no sea puede que por ejemplo pepito de de tal país era conocido a vegeta pero no lo va a escribir en twitter pues no como estas personas que opinan al respecto gente vegeta llegando a todo el mundo y un comentario para terminar porque a veces veo el típico comentario de personas diciendo oye pero tú conociste a vegeta hace tan solo un mes oye pero tú conociste vegeta hace tan solo unos días no te puedes considerar fan como yo y todo una pelea absurda que creo que no se da en el fandom de vegeta felizmente pero si lo he visto en otros fandoms y como reflexión para cualquiera que haya conocido tal vez a vegeta por qs&p porque bueno yo por ejemplo lo conozco de uff bro creo que más de 10 años pero si hay una persona que por ahí lo conoce recién que no se sienta mal no eso no le hace menos o más fans no lo importante es que disfrutes que apoyas con tu con tu like que apoyas con tu vista vegeta que te ves el vídeo completo de su serie de minecraft o tal vez de alguna otra serie colaboración vegeta es alguien que tiene ideas muy interesantes a futuro me he pensado hacer ya sabemos karma 6 así que pues nada chicos que simplemente apoyar al bueno de vegeta porque hay que aprovecharlo no sabemos cuándo se va a jubilar no no sabemos cuándo se va a jubilar puede ser incluso en cualquier momento así que yo recomendaría cualquiera que pues aproveche y consuma a vegeta porque algún día y como lo es parte de la vida se va a retirar de internet y ahí si van a ser muchos llorando así que nada más a mi recomendar me despido no olviden subirse dejadme su buen like y qué opinan sobre toda esta situación sin más